hola mis amigos una inmensa alegría poderte saludar una vez más seas bienvenido aquí a mi canal de estudio de la Biblia de la palabra de Dios y vamos a estudiar la lección número 4 de la escuela sabática la esperanza del antiguo testamento y a través del folleto de este trimestre estamos aprendiendo sobre la vida la muerte y la resurrección y llegamos ahora a estudiar la esperanza del antiguo testamento y al hablar de la muerte la esperanza para la muerte es la resurrección y esto lo vemos lo vamos aquí a estudiar en la lección de este momento entonces vamos a estudiar acerca de la resurrección y vamos a ver algunos textos en el libro de Job después vamos a ver algunos textos en los salmos otros en el libro del profeta Isaías y vamos a terminar con el profeta Daniel entonces mi amigo mi amiga estas son las partes de la lección de la escuela sabática número 4 que habla acerca de la esperanza del antiguo testamento entonces cuando el señor jesucristo regrese y establezca su reino verdad todos los salvos que han muerto en la esperanza han muerto en el señor resucitarán y tendrán la vida eterna así que la lección de la escuela sabática es muy especial para cada uno de nosotros y antes de comenzar a estudiar vamos a pedirle al señor que ilumine nuestra mente con Dios el espíritu santo oremos querido padre muchas gracias te damos por estar reunidos una vez más para estudiar la lección de la escuela sabática suplicamos que Dios el espíritu santo ilumine nuestras mentes y nos ayude a comprender señor tu voluntad para nuestras vidas bendice a todos los que se conectan para estudiar esta lección en el nombre de Jesús amén amén pues bien mis amigos el texto para memorizar lo encontramos aquí en el libro de hebreos capítulo 11 los versículos 17 y 19 es un texto muy especial y dice lo siguiente por la fe abrán cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir entonces este texto hace referencia al gran patriarca Abraham que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac obedeciendo la orden del señor Abraham creía que aunque Isaac muriese Dios lo resucitaría entonces sabrán el padre de la fe ya tenía la esperanza la expectativa de la resurrección y vamos a estudiar esta semana sobre cómo la esperanza de la resurrección se fundamenta en el antiguo testamento y como te mencioné ahorita pues vamos a ver algunos textos vamos a estudiar unos textos en el libro de Jod vamos a estudiar dos textos en el libro de los salmos otros textos en el libro del profeta Isaías y vamos a terminar con el profeta Daniel todos ellos hablando de la esperanza de la expectativa de la resurrección entonces comencemos con Jod aquí en la parte del día domingo he de ver a Dios y esa expresión veré a Dios la utilizó Jod allí en el capítulo diecinueve vamos a buscar ese texto aquí está conmigo la palabra de Dios Jod capítulo diecinueve y vamos a leer los versículos veinticinco al veintisiete es un texto muy especial sabes dice la palabra de Dios yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha está mi piel en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí estas palabras poéticas de Jod encierran una gran verdad encierran la gran verdad de acerca de la resurrección Jod declara veré a Dios lo veré por mí mismo mis ojos lo verán entonces Jod presenta verdad la expectativa la esperanza de la resurrección en el momento en que Jesús regrese y tú sabes que cuando estudiamos el libro de Jod nos damos cuenta que la vida no es justa tú dirás por qué hermano Nelson porque mira Jod es un ejemplo muy claro de esto Jod a pesar la palabra la Biblia lo dice de ser un hombre íntegro un hombre recto Dios permitió que Satanás afligiera a Jod y sabes Jod fue afligido por lo menos en cuatro aspectos un primer aspecto él fue afligido en el aspecto físico Jod fue desbastado por por una terrible enfermedad su cuerpo se llenó de llagas y no solamente las llagas en todo el cuerpo sino que le le producían piquiñas rasquiñas y Jod tenía que usar un tiesto un pedazo de madera para rascarse entonces Jod fue afligido en ese aspecto físico por una terrible enfermedad otro segundo aspecto es que Jod también fue afligido atacado en el aspecto material en su libro la Biblia registra que Jod era un hombre muy rico más él perdió todos sus rebaños por tragedias entonces ese segundo aspecto un aspecto material también Jod fue atacado en un tercer aspecto y fue el aspecto familiar Jod perdió casi todos sus siervos y perdió todos sus hijos y un cuarto aspecto en que Jod fue atacado es que él también fue atacado en un aspecto emocional sabes porque sus amigos cuando llegaron para visitarle comenzaron a criticarlo a decir que su actitud no era la correcta y hasta su misma esposa llegó a decir maldice a tu Dios y muere entonces delante de todo este sufrimiento delante de todas esas circunstancias Jod no abandonó su fe en Dios Jod expresó su fe en Dios y en los planes divinos para su vida a tal punto que Jod llegó a declarar aunque él me mate en él confiaré entonces mi amigo mi amiga Jod no sabía que él se había tornado en el epicentro de un gran conflicto un gran conflicto una lucha entre Dios y Satanás entre el bien y el mal y en esas circunstancias Jod presenta aquí en el capítulo 13 el versículo 15 Jod presenta esto que te acabo de mencionar Jod 13 15 es aquí que aunque él me matare en él esperaré aunque él me matare en él esperaré en él confiaré entonces con esta seguridad Jod expresó su creencia en la resurrección veré a Dios en mi carne lo veré mis ojos lo verán como lo expresa allí en Jod capítulo 19 25 al 27 y siglos más tarde la palabra presenta un personaje del nuevo testamento que también expresó esta misma fe de Jod te acuerdas de Marta cuando ella dice para Jesús Señor yo sé refiriéndose a Lázaro su hermano yo sé que ha de resucitar en el último día entonces mi hermano Jod es un ejemplo de que él creía en la resurrección y esto nos enseña que a pesar de las circunstancias adversas que hoy tú y yo podamos estar viviendo como Jod vivió en sus días nosotros también podemos confiar que Dios al final de la historia va a actuar para nuestro bien y Jod descansó con la esperanza de la resurrección y la vida eterna pasemos aquí a la parte del día lunes que nos habla acerca de el poder del Seol y aquí esta parte del día del día lunes aborda el salmo 49 el salmo 49 es un salmo que trae el tema también de la resurrección y quiero que vayas conmigo aquí al salmo 49 versículo 15 y mira lo que el salmista escribe aquí en el versículo 15 del salmo 49 pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque él me tomará consigo me tomará para sí Dios redimirá mi vida del poder del Seol el salmo 49 habla de la confianza que los hombres tienen al confiar en sus propias riquezas hay un contraste en el salmo 49 piensa en los hombres que tienen riqueza piensan que sus bienes durarán para siempre más ellos todos son tragados por la muerte y mira el verso 14 allí atracito salmos 49 14 los que las personas que confían en sus riquezas y piensan que sus riquezas le van a durar para siempre mira como dice la palabra de Dios salmos 49 14 como a rebaños que son conducidos al Seol la muerte los pastoreará entonces para esas personas que confían apenas en sus riquezas el camino natural es la sepultura y la sepultura es su lugar más por otro lado el salmista aquí en el salmo 49 presenta un contraste radical si por un lado las personas que procuran encontrar seguridad en sus propias realizaciones transitorias y por otro lado los sabios que contemplan más allá de la sabiduría humana más allá de la sepultura que apenas la sepultura es un lugar temporal para ellos ellos contemplan el momento en que la muerte será vencida por el poder de la resurrección entonces tú notas ese contraste radical que presenta aquí el salmo 49 quiero leerte otra vez el versículo 15 para que lo puedas ver mira los sabios los que confían en Dios su esperanza pero Dios salmos 49 15 pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque él me tomará para sí ah qué esperanza los salvos reciben la recompensa de la vida eterna ellos ellos duermen pero confían en que van a ser resucitados así como Marta verdad cuando ella expresa yo sé que mi hermano resucitará en el último día en el día de ajustes de cuenta entonces vemos aquí que este salmo presenta también el 49 la esperanza de la resurrección el salmista y en el día martes que nos habla acerca de los abismos de la tierra tenemos otro salmo y es el salmo 71 y este salmo trae esa expresión no de los abismos de la tierra y aquí está escrito en el versículo 20 salmo 71 versículo 20 esa expresión dice el salmista tú que me has hecho ver muchas angustias y males volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra el salmista en medio de sus pruebas y batallas y luchas encontró confianza en Dios y lo primero que entendemos es que esta expresión me levantarás de los abismos de la tierra hace referencia inicialmente a una situación de depresión que el salmista vivía y el salmista esperaba que Dios lo ayudara a superar esa depresión y al superar esa depresión era como si Dios lo estuviese librando de los abismos de la tierra y de nuevo ¿verdad? él dice de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra o sea no era la primera vez que el salmista había caído en estados depresivos mas Dios siempre lo ayudaba por otro lado esta misma expresión me levantarás de los abismos de la tierra también permite otra interpretación mucho más literal y es la seguridad de la resurrección física entonces la resurrección de esta vida se encuentra en la vida futura cuando la persona que muere pasará por la resurrección entonces es importante entender que este salmo posee una doble aplicación Dios nos ayuda cuando pasamos por estados de depresión como vimos la experiencia del salmista mas también él nos levanta de los abismos de la tierra de manera literal nos levantará de los abismos de la tierra nos resucitará en la segunda venida de Cristo entonces este salmo tiene esa doble interpretación y pasemos aquí a la lección del día miércoles que nos habla de tus muertos vivirán y aquí en esta parte tenemos ahora el libro del profeta Isaías tus muertos vivirán esa expresión tus muertos vivirán nos da entender que también el profeta Isaías tenía esa expectativa de la resurrección y aquí en el salmo 40 del libro del profeta Isaías nos presenta un capítulo que habla acerca de la fragilidad el capítulo 40 del profeta Isaías habla de la fragilidad de la transitoriedad de la vida humana mira lo que dice el verso 6 Isaías 40 versículo 6 oí una voz que decía da voces y yo respondí que tengo que decir a voces y la voz le dijo al profeta di que toda carne es hierba y toda la gloria de la carne es como la flor del campo entonces si el profeta Isaías verdad la voz le dice anuncia que toda carne es hierba y en el versículo 8 amplía más el profeta y dice sécase la hierba marchítase la flor más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre entonces en contraste verdad con la transitoriedad de la vida humana la palabra del Señor permanece para siempre y la palabra del Señor dice que toda carne es como la hierba es como la flor que se seca y se cae del tallo así también es la vida humana más la palabra del Señor permanece eternamente entonces la Biblia aquí a través del profeta Isaías está hablando de la transitoriedad de la vida humana y usa la analogía de una neblina también la palabra de Dios dice que nuestra vida es como una neblina que está por allí más de repente se disipa y se va y delante de esa fragilidad de la vida humana el profeta Isaías allí en el capítulo 26 versículo versículo 19 verdad allí afirma su creencia en la resurrección de los muertos vamos a leerlo Isaías 26 versículo 19 tus muertos vivirán sus cadáveres resucitarán despertad y cantad moradores del polvo porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos entonces sin duda es un texto muy claro de la doctrina de la resurrección y es bello verlo aquí en el antiguo testamento el profeta Isaías afirma categóricamente que nuestros muertos nuestros cadáveres vivirán resucitarán y esa es la esperanza del antiguo testamento la resurrección y es claro que es también la esperanza del nuevo testamento y es nuestra esperanza también entonces vemos también como el libro el profeta Isaías verdad presenta ese contraste entre los impíos y los justos los impíos su memoria perecerá para siempre como lo expresa Isaías 26 14 ellos pasarán por la segunda muerte de acuerdo a Apocalipsis 20 versículo 5 y Malaquías dice que no va a quedar de los impíos ni raíz ni rama o sea todo será consumido acabado para siempre más por otro lado los justos un día dejarán de llorar sus lágrimas serán enjugada de sus ojos y el texto de Isaías 25 8 que dice destruirá a la muerte para siempre el Señor destruirá la muerte para siempre enjugará Jehová el Señor toda lágrima de nuestros ojos y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho este texto mi hermano mi hermana que dice el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos está en paralelo con Apocalipsis 21 4 que nos dice que Dios enjugará también de nuestros ojos toda lágrima y sabes la Biblia es maravillosa porque ella se une de manera extraordinaria Isaías 25 versículo 6 y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos banquete de vinos refinados de gruesos tuétanos y de vinos purificados entonces los justos resucitarán por el poder de Dios y van a participar de un banquete con el Señor y esto está en paralelo con la cena de bodas del Cordero que habla el libro de Apocalipsis donde un día todos los salvos se reunirán con Cristo para ese momento especial de confraternidad entonces así el libro del profeta Isaías mi hermano y mi hermana presenta claramente la esperanza de la resurrección que es el tema que estamos estudiando en la lección de escuela sabática y llegamos a la parte del día jueves donde tocamos la parte de el profeta Daniel los que duermen en el polvo la lección termina con el comentario de los textos del libro del profeta Daniel y vamos a ir aquí al capítulo 12 del libro del profeta Daniel y vamos a leer el versículo 2 Daniel capítulo 12 y el versículo 2 nos dice lo siguiente y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua entonces aquí este texto nosotros lo llamamos de resurrección especial ¿por qué? porque es un texto que presenta dos resurrecciones presenta la resurrección de los justos que serán despertados resucitados para vida eterna y presenta la resurrección de los perdidos que resucitarán para vergüenza y confusión perpetua entonces ¿quiénes son los perdidos de esta resurrección especial? en Apocalipsis 1 7 la palabra de Dios nos presenta es aquí aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá aún los que lo traspasaron es decir esas personas que crucificaron a Jesús que se burlaron de él y murieron y no se arrepintieron esas personas resucitarán para ver que a quién a quién crucificaron a quién traspasaron era realmente el Hijo de Dios y en Mateo 26 64 es otro otro texto que nos habla también de quienes resucitarán en esa resurrección especial que se dará antes de la segunda venida de Cristo esta resurrección especial se dará cuando la las plagas de Apocalipsis 16 estén cayendo sobre la tierra cuando Jesús está allí en la sala de juicio con Anasca y Fas y toda esta gente que estaba enjuiciando a Jesús injustamente le preguntan dinos si tú eres el Cristo o no y el Señor Jesús le responde de cierto de cierto hostigo que veréis los cielos abiertos y al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos entonces estas personas también resucitarán si no murieron y no se arrepintieron resucitarán para ver venir a Jesús como Rey de Reyes y Señor de señores entonces en esta resurrección especial hay una cita que quiero leerte aquí está en la parte del jueves que estamos tocando la sierva de Dios la hermana Elena en el conflicto de los siglos ella dice lo siguiente los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba oyen el pacto de paz que Dios hace con los que han guardado su ley los que traspasaron los que se mofaron los que se rieron de la agonía del Cristo moribundo y los oponentes más violentos de su verdad y su pueblo son resucitados para contemplar en su gloria y ver el honor conferido a los fieles y obedientes esta cita de la sierva de Dios presenta esa resurrección especial esta resurrección no ocurre en la segunda venida de Cristo ocurre antes de la segunda venida y tú sabes que en la segunda venida de Cristo ocurre es la resurrección general de todos los salvos de todos los tiempos como el señor Jesucristo lo menciona en Juan capítulo 5 28 al 29 y la resurrección de los impíos ocurrirá mil años después de la segunda venida de Cristo entonces esta resurrección especial que se da antes del regreso de Cristo ocurre durante las plagas y es allí cuando están cayendo las plagas sobre esta tierra que ocurre esa resurrección especial de Daniel 12 versículo 2 unos serán resucitados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua entonces quienes resucitarán en esa resurrección especial ya lo dijimos los que traspasaron a Jesús como dice Apocalipsis 1 7 los que enjuiciaron injustamente a Jesús como presenta Mateo 26 versículo 64 y también resucitarán los peores enemigos de la verdad los oponentes más violentos de la verdad y de su pueblo serán resucitados para contemplar viniendo a Jesús en gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores y quiero terminar con el texto que está aquí en el día viernes también de Elena G. de Guay en el comentario bíblico adventista el libro del profeta Daniel tenemos también la esperanza de la resurrección y aquí el día viernes dice el dador de la vida reunirá en la primera resurrección a su posesión comprada y hasta que llegue esa hora triunfante cuando resuene la última trompeta y el inmenso ejército surja para la victoria eterna cada santo que duerme es conservado con seguridad y será guardado como una joya preciosa a la que Dios conoce por nombre mediante el poder del salvador que estuvo en ellos mientras vivían y porque fueron participantes de la naturaleza divina ahora son sacados son resucitados de entre los muertos alabado sea Dios entonces el Señor conoce por nombre a sus santos que duermen que duermen en el sueño de la muerte y serán despertados cuando Jesús ordene que las sepulturas se abran que la tierra devuelva a sus muertos mi querido amigo querida amiga esta es la esperanza del antiguo testamento y claro también nuestra esperanza en el nuevo testamento por eso cada semana con la ayuda y la bendición de Dios estaremos avanzando en este tema de este trimestre que aborda la lección la muerte la resurrección y la vida futura en la eternidad y esa eternidad comenzará para los muertos salvos con el acto de la resurrección entonces mi amigo mi amiga la doctrina de la resurrección es una doctrina fundamental de la palabra de Dios tenemos que vivir esta doctrina tener esta bendita esperanza y enseñarla que las personas que amamos que la muerte se llevó un día ellas resucitarán las veremos y qué maravilloso será aquel encuentro en que todos los ángeles del Señor vendrán con la segunda venida de Cristo ellos tienen una misión especial y es unir a todas aquellas personas familias separadas por la muerte yo imagino la escena usted querida esposa que verdad un día quedaste viuda vas a reencontrarte con tu esposo un día a ese esposo que tanto amas lo volverás a ver aunque se fue porque la muerte lo llevó yo imagino también la escena para ti querido esposo verdad que la muerte te arrebató a tu esposa pero nuevamente te vas a encontrar con ella y nunca más te vas a separar de ella y usted querido padre querida madre que un día verdad la muerte te llevó un hijo una hija y tuviste que llevar a ese hijito a esa hijita a la sepultura al cementerio volverás a reencontrarte con ese hijo querido con esa hija querida y un día los hijos verdad de manera triste que tuvieron que enterrar a sus padres a una madre un día volverás a reencontrarte con esos seres queridos volveremos a ver a nuestros hermanos a nuestros amigos las lágrimas serán enjugadas de nuestros ojos la muerte será vencida e iremos a vivir por siempre por la eternidad con nuestro amante salvador Cristo Jesús por eso debemos vivir agradecido con nuestro Dios por la promesa de su palabra porque hay resurrección para nuestros seres queridos que la muerte se los llevó porque ellos un día cuando el Señor Jesucristo venga resucitará y será una resurrección de vida porque ellos murieron en el Señor las familias serán reunidas y estaremos para siempre con Cristo Jesús por eso querido amigo querida amiga alimentemos esa esperanza alimentemos esa esperanza de que el Señor Jesucristo viene y con él todas nuestras lágrimas serán enjugadas vamos a orar por eso oremos Padre celestial muchas gracias te damos Señor porque al estudiar tu palabra a través de la lección de la escuela sabática Señor tú nos recuerdas que existe la resurrección y gracias a que Cristo resucitó también de la muerte él tiene la llave de la sepultura y del sepulcro y en la segunda venida de Cristo todos los salvos de todos los tiempos resucitará nuestros familiares nuestros seres queridos que la muerte nos arrebató Señor tú no los devolverás porque tú tienes el poder de resucitar a nuestros seres queridos por eso Padre bendice el amigo la amiga que ora conmigo en este momento que tu Espíritu Santo Señor fundamente esta verdad radical de tu palabra de la resurrección cuando Cristo venga en gloria y majestad nuestros muertos resucitarán y viviremos contigo por la eternidad en el reino de los cielos muchas gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Amén muchas gracias querido amigo por este tiempo querida amiga que hemos compartido juntos la lección de la escuela sabática te mando un grande abrazo Dios te bendiga y nos vemos en un próximo vídeo de la escuela sabática Dios sea contigo